Y escuchen esto, en un portal de Transmilenio del sur de Bogotá, la policía capturó a una mujer de 19 años, señalada de ser la yayita, el sistema masivo de transporte. Según las autoridades, la joven usaba sus atributos para distraer a los hombres, mientras su pareja les robaba sus teléfonos celulares. Estamos en vivo con Paola Bermúdez, que nos tiene todos los detalles de la captura. ¿Qué tal, Paola? Hola Mabel, buenas tardes. Pues mire, en esta oportunidad es nuevamente una mujer, de acuerdo con la policía, la que tenía la función de distraer especialmente a los hombres, para que en medio de su descuido, sus cómplices, en este caso su pareja, procediera a cometer el hurto. Esa mujer vestida de manera muy sugestiva, tenía un jean bastante apretado que dejaba ver sus piernas y un escote profundo. La policía recuperó cinco celulares y capturó a dos personas. Esta joven de 19 años, según la policía, es la yayita de Transmilenio. El coronel José Luis Palomino afirma que la mujer era utilizada por su compañero para robar teléfonos móviles en estaciones y buses del sistema masivo de transporte. La mujer, exhibiendo sus atributos, busca la distracción de los hombres y en ese momento llega el esposo o el compañero permanente de esta mujer y genera el cosquilleo. La pareja fue capturada en el portal de Usme, en el sur de Bogotá, cuando acababa de robar cinco celulares en tan solo dos minutos. Tres de sus víctimas relataron cómo fueron asaltadas. Iba entrando al Transmilenio cuando empezaron a empujar y en medio de eso pues empezaron a esculcar el bolsillo y salió el celular. Ella lo que hace es distraer a los hombres, mientras que el otro los roba a uno, pero uno la verdad no se da cuenta por estar ahí distraído. No, iba pasando de una muchacha ahí y pues la verdad miré, pero nada, seguí de largo cuando en un momento de transcurso como de 20 pasos ya no tenía el celular, no tenía nada. ¿Cómo era esta muchacha? Que me veía como uno que uno 50, la miré así, pero fue cosas de segundos, miré para un lado, me acerqué a la parada del Transmilenio y ya no tenía nada. Este año la policía de Transmilenio ha recibido 43 denuncias por hurto a celulares dentro del sistema de transporte. Según la Policía Metropolitana de Bogotá, el año pasado, durante todo el 2014 se cometieron alrededor de 27 mil casos de hurto a personas. Más de 11 mil de ellos fueron por descuido de las propias víctimas y 1.163 fueron realizados mediante la modalidad de engaño. Información en el centro de Bogotá, Paola Bermúdez, Noticias Caracol.